Con el auspicio de Laura Bell Cosméticos y Carteras, Clínica Veterinaria Garras y Huellas, Colegio ISM. ¡Hey! ¡Hey! Ahí estamos con Sola, bienvenidos amigos de King Ella Magazine, un segmento más de tu receta, con un lugar diferente. Estamos en la parrilla El Argentino, con Leo. ¿Cómo estás Leo? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien acá? Aquí sorprendido porque primero llegué y le pregunté, ¿del Boca o del River? De Boca. De Boca, bueno, estamos aquí para conocer el menú de este restaurante. Aquí en Quito, ubicados en el centro norte de la ciudad, estamos en la Isla Isabela y Floreana Esquina. Vamos a ver qué vamos a comer hoy, querido. Un riquísimo bife de chorizo, con el chorizo artesanal que hacemos nosotros, papa salteada, ensalada, espectacular. Tú eres aquí el genio del asunto. Sí, pero tengo mi ayudante que es el que realmente lo hace. ¡Ah, ya! Pero tú das la receta. Sí, digamos que sí. Digamos que sí. ¿Cuánto tiempo tienes en Ecuador? Cuatro años ya. Cuatro años y te gustó y te quedaste. Ah, sí, tal cual. Llegué, me gustó, me quedé y sí. Así que... Y bueno, ¿casado o soltero? Soltero, próximo a casarme. Muy bien. Y bueno, claro, la novia aquí también te da la mano. Totalmente. Es mi mano derecha... Sí, la verdad que sí. Sí, y estoy feliz. ¡Diga nomás! Sí, sí, estamos muy enamorados. Muy bien. Muy bien, aquí el corazón. Muy bien, mi querido. Así que vamos a ver. ¿Nos invitas a la cocina? Claro, adelante. Diga a lo argentino. ¿Cómo? A lo argentino, diga. Vale, che, vamos. Vale, vamos. Vale, vamos. Dormir al amanecer. Ya estamos aquí en la final, en la final. Digamos que es la final del... La final del mundo. La final del fútbol. Querido Leo, qué rico que se ve este plato. Este es el plato del chef. Qué bestia, miren nada más. ¿Qué nomás tiene? Bife de chorizo, 250 gramos. Costilla de cerdo, 250 gramos. Chorizo artesanal argentino hecho por nosotros. Lo mismo, papa salteada con ajo y perejil. Y ensalada fresca, porque siempre hay que comer ensalada. Por supuesto, más sano con ensaladita. Mucha gente y muchos amigos les gusta mucho el tema de las parrilladas. Por favor, cuéntanos el precio. El precio. El precio es 14 dólares, pero siempre pagando en efectivo hay un 5% de descuento en toda la carta. Qué maravilla. O sea, ¿por qué no vienen acá todo el mundo? Bueno, y cuéntanos, Leo, querido. Tú, me olvidaba de preguntarte antes, ¿de qué parte de Argentina eres? De Rosario, la ciudad de Messi. La ciudad de Messi. Sí, ah, viste, por ahí tengo un montón de cositas. Este local es muy bonito, es amplio, tiene muchas mesas, así que pueden hacer también sus eventos. Estamos en la Isla Isabela e Isla Floreana. Tenemos mucho espacio para, ¿qué nomás acá? Tenemos una linda terraza, que también ahí tenemos mesas grandes, 60 personas, podemos atender tranquilamente. Y hoy tomarse un trago a la tardecita con el último rayo de sol, espectacular. Qué rico el menú, me encanta el menú, también hay postres, hay de todo. Es un lugar donde puedes venir con la familia y con tus amigos. Vamos a invitar a la gente a venir, querido Leo. Sí, Isla Isabela e Isla Floreana, esquina Planta Alta. Estamos todos los días, de lunes a domingo, de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. ¡Guau! O sea que no tienen pretexto. Siempre dicen, no, en Quito nunca hay nada abierto en la noche. Nada, ya estamos aquí en la pared del argentino que abre hasta tarde. Así que, invitados todos, ¿cuál es el teléfono de contacto para reservas? Reservas al 604-1807 o WhatsApp 098-390-8297. Y las redes, Facebook, Parrilla del Argentino e Instagram, Parrilla.delargentino. Muy bien, Leo. Entonces nos vamos a comer esto con el Fabi, que siempre comparte conmigo. Y ya se está engordando algún rato, les tomo una foto de tanto que comemos. Así que, muchísimas gracias, Leo, por la invitación. Y les invitamos a todos para que compartan este video, porque la verdad que vale la pena. Nos vemos en una próxima. Y una buena parrillada siempre va con un buen vino. ¡Ah, el vino! Sí, porque es más lo que me sirvió el vino. A ver, dale. ¡Salud!